El Festival de Cine Social y Cultura Libre realiza este 2020 su octava edición. Va a ser próximamente en noviembre del día 5 al 11. Y uno de estos días vamos a tener la proyección de un trabajo que se llama Nadies, el día 11 en concreto, y es un cortito, un clip, que promovió la asociación Elige la Vida del barrio de Triana, en Sevilla. Y este corto es de Rocío García Martínez. Hoy, para presentar el clip, vamos a conversar unos minutos con Asun Cid, que es una de las personas que conoce la asociación desde sus comienzos. Buenos días, Asun. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, yo creo que todo el mundo se sitúa en Triana y en Sevilla, ¿no? Pero bueno, cuéntanos un poco cómo es este barrio, cómo es la asociación. La asociación Elige la Vida se fundó por la problemática que vimos un grupo de chavales que estaban haciendo un estudio con motivo de... Fue en el año 89, antes del comienzo de la expo. Era un barrio... Éramos muy, ¿verdad? Como los barrios estos típicos de las ciudades, ¿no? Hicieron un estudio y vieron la problemática que estaba habiendo de chavales empezando a consumir drogas, ¿no? Bueno, chavales muy jóvenes pensaron en hacer algo, ¿no? De prevención, de... Pero este barrio ha ido cambiando mucho, como te digo, desde entonces ahora. Y ahora es una mezcla tremenda, porque ahora es un barrio mucho de casas para turistas, ¿no? Entonces hay una mezcla del barrio original, de la gente del barrio original y del barrio como está ahora con mucho turismo. Y es muy complicado. Es muy complicado porque trabajamos con personas en exclusión social. Y eso está muy mal visto ahora mismo en este barrio. Antes era un barrio en el que todos estábamos muy concienciados de lo que había. Y ahora estamos trabajando mucho para que esto, con la nueva situación de este barrio, pues siga habiendo conciencia. Y está costando trabajo. De la vecindad va quedando, bueno, del barrio en sí mismo, de su fisonomía y su habitual, la tradicional, no va quedando nada, ¿no? Y de la gente parece que muchos se van, otros van desapareciendo. Este tejido de relaciones vecinales también va desapareciendo y también va quedando nada. Oye, y entonces el título de Nadies es como que también las personas también desaparecen, ¿no? O ¿de dónde viene el título que disteis a este clip? Pues ellos se consideran los Nadies y los invisibles, ¿no? Y entonces, digamos que el objetivo era empoderar a las personas que participan en este corto, que ellos fueran los protagonistas y visibilizar, dar a conocer la situación de estas personas y cómo se sienten ellos, ¿no? ¿Qué tipo de servicios dais? Ahora nos lo puedes contar también. Damos un servicio de, digamos, nosotros llamamos café calor. El tema de café calor empezó porque, bueno, empezaron allí a tomar un cafelito por la mañana. La persona que llega allí no llega a desayunar y ya está. O sea, allí la persona se le hace una acogida, que aquello es otra cosa, ¿no? Bueno, digamos que es una familia donde nosotros tenemos el ratito del café y el desayuno, pues nos dedicamos a tener una relación con ellos. Hay muchos inmigrantes, muchos, muchos que tenemos que ver cómo se soluciona el tema de papeles, el tema médico, porque son personas que viven en la calle, aparte de, como te decía, de cómo está el barrio, de tanto turismo, de tanto... Pero sí que la zona donde está la vida, pues se está trabajando mucho y se está trabajando y realmente estamos muy contentos de cómo están relacionando los vecinos, ¿no? Con el tema este del COVID estamos viviendo una situación muy dura con estas personas, porque estas personas estuvieron confinadas en centros de, o sea, en albergues, en hostales, en polideportivos y mejoraron mucho. En ediciones, todo. Estaban encantados. Cuando ha llegado el desconfinamiento, el ayuntamiento ha dicho, todos a la calle. ¿Y ahora qué pasa? Pues que tenemos un problema muy duro y estas personas van haciendo horas y horas de colas para poder comer. Los comedores están cerrados, porque ha habido en algunos que ha habido contagios y entonces están cerrados todos. Entonces, ¿qué pasa? Que lo que le dan es una bolsita con comida para el día. Y esto es, aparte de que es desnigrante, es vergonzoso, no sabéis lo mal y cómo están viviendo estas personas esto. Y las personas, y nosotros, que somos los que los atendemos, ¿no? Horas y horas de colas, pierden citas médicas, pierden citas para gestionar, pues, sus ingresos, o sea, por ejemplo, el ingreso mínimo vital, que tienen que gestionar papeles, que tienen, pierden esas citas para poder comer. Porque si no, si se van de la cola, pues, cuando llegan, ya han cerrado la parte de donde le dan la... Y es muy duro. Pues es un programa terrible, desde luego. No esperamos también que ver este clip, bueno, son siete minutos, ¿eh? Para los que vengan a verlo o los que puedan acceder a él, porque este clip lo tenéis también en vuestra página web. No se puede ver ahí. Todo esto que nos has contado, obviamente, no se puede ver en ese clip. Claro, ya. Así que toda esta descripción que tú nos das nos sirve para ver un poco como el escenario del fondo de este trabajo audiovisual que pone su atención en cómo se viven algunas personas que están precisamente en esta exclusión social, ¿no? Y que se llaman a sí mismos los nadie, ¿no? La página web de vuestra asociación es eligelavida.org. Y, bueno, pues, si hubiese personas que quisiesen apoyaros de alguna manera, pues, se pueden poner en contacto a través de la web, ¿no? Todo suma. Todo suma. Toda colaboración, por poca que sea, suma. Claro, claro. Por lo menos dar a conocer, ¿no? Exactamente. Y que estas personas que se viven como los nadies, pues, por lo menos que sepan que también que en algún lado se les está viendo y que están tomando presencia, ¿no? Aunque sea virtual, ¿no? Aunque sea virtual. Bueno, pues... Muchas gracias, Juanjo. Nada, muchos ánimos, Asú, con todo el trabajo y a los compañeros y compañeras de la asociación. Y un saludo para los nadies, claro. Sí, sí. Que son los protagonistas. Los protagonistas y los que peor lo están pasando. Los que peor lo están pasando, mucho. Mucho. Mucho.